Muy buenos días amigos y amigas de Youtube y bienvenidos otro día más aquí a Lorena Cía Bueno yo supongo que ya sabréis de lo que va el vídeo de hoy porque lo habréis leído En el título del vídeo hoy toca nuevo vídeo de moda que hacía bastante que no subía uno al canal Y creo que ya iba siendo hora y bueno es un poco diferente, bueno a ver, diferente Es como casi siempre que subo un vídeo de moda, un try and haul, ¿no? Donde os enseño la ropa y también os enseño como me queda puesta Pero digo diferente porque es una tienda diferente, ¿vale? Ya sabéis que a mí de vez en cuando, bueno de vez en cuando, prácticamente todos los días Me gusta ir viendo, bicheando por la web a ver que tiendas nuevas puedo encontrar, ¿no? Donde la calidad-precio pues sea bastante, bueno, bastante interesante Total, que he encontrado una y me he pedido alguna que otra cosilla Muy, esta vez para ser la época en la que es, que estamos en verano He tirado más a tonos neutro, más básicos, podríamos decir Tonos que normalmente yo no suelo llevar en verano Pero que me apetecía porque son tonos más combinables A la hora de, por ejemplo, elegir un calzado, ¿no? ¿Cómo se llama el sitio? Lo voy a dejar por aquí, se llama WeHall Por si alguien no entiende mi inglés perfecto, pues bueno, yo lo voy a dejar por aquí Y bueno, luego también en la cajita de info os dejo el link directo de la web Para que también vosotros echéis un vistazo si queréis Porque al final yo siempre os enseño una pequeña parte, ¿no? De lo que hay en la tienda, en las tiendas que os voy enseñando y recomendando Y bueno, también os voy a dejar un código de descuento en la cajita de info Por si os interesa algo y queréis comprarlo Así que nada, no me extiendo más Espero ya de antemano que os guste mucho el vídeo Y vamos allá, let's go Todo lo que os voy a enseñar me encanta porque lo he elegido yo Pero de todo lo que vais a ver, creo que este conjunto es uno de mis favoritos Así que comenzamos fuerte Y además es muy parecido en cuanto a tonalidad con lo que llevo hoy Mirad, es un conjunto, ¿vale? Bueno, os enseño primero la parte de arriba Es una camisa Oversize, diría yo Aunque luego va por tallaje Pero es bastante anchita Quiero que lo tengáis en cuenta Cuello redondo Lo voy a acercar para que lo veáis Y bueno, luego, aunque es de manga larga Mirad, ¿veis? La camisa es de manga larga La tela es súper fina Y muy fresquita Yo la verdad es que incluso En ciertos momentos del verano lo prefiero Incluso aunque haga calor Prefiero llevar manga larga ¿Por qué? Pues simple y llanamente para no quemarme Porque aunque me ponga crema Bueno, con esto me aseguro de que no me voy a quemar En más de una ocasión Lo he hecho así Y lo he preferido Incluso cuando ya me he quemado Para no quemar sobre quemar Bueno, total Que la camisa es divina Preciosa Ahora me la vais a ver puesta O bueno, mientras que Os estoy enseñando la ropa Pondré una ventanita por aquí Y lo iréis viendo Cómo me queda Y el pantalón Sí que es un short No es pantalón largo Y bueno, lo que decía, ¿no? De que es elástico Mirad Da Vamos, bastante margen Yo me he cogido la S Creo La talla S Y perfecto, ¿eh? Perfecto Ya sabéis que ahora estaba Entre la XS y la S Me queda muy, muy bien He acertado esta vez con todo Porque no me queda nada grande Bueno, sí que me queda Algún pantalón largo Que ahora vais a ver Un poquito largo Pero es que eso ya Depende de la estatura de la chica ¿Sabéis? Eso se corta y listo Si os gusta Un poquito más corto Porque yo sé que hay gente Que le gusta arrastrar Bueno Total Que pues eso El pantalón Del mismo material Mismo color Por supuesto Y lo único que se diferencia Es que en vez de ser largo ¿No? Que normalmente es Pantalón corto Pues camisa corta Pues no Esta vez es pantalón corto Y camisa larga Mejor Porque yo las piernas No me suelo quemar tanto Como esta zona de aquí Y los brazos Así que bueno Este es uno de mis favoritos Me gustó muchísimo La web cuando lo vi Y una vez que me llegó Y me lo probé Me encantó como me quedó Bueno Ahí lo estáis viendo Ya me diréis Que os parece Si me queda bien Mal Pero este se va a venir Conmigo De vacaciones Bueno La verdad es que yo creo Que casi todo Lo que os voy a enseñar ahora Se va a venir conmigo Más otras cosas Que ya os he ido enseñando ¿No? En otros vídeos Entonces no sé Creo que me tengo que comprar Una maleta más grande ¿Qué pensáis vosotros? Bueno Os he dicho que había Mucho color neutro Y efectivamente así es Pero un haul En Lorena Encía No es un haul Si no enseño Algo de rayas O algo de cuadros Así que ahora toca las rayas Este haul toca rayas Bueno Os voy a enseñar un set De tres piezas Ahora comienzo Por la parte de abajo Para variar un poquito También es un short Cortito Microelástico también ¿Veis? Talla S Creo que también me he cogido Las tallas comienzan A partir de la S ¿Vale? No tiene XS Por lo menos Este no tenía SML Tiene Y bueno Pues aunque Es de rayas Ya tiene estampado ¿No? Pues el color Si que me parece Bastante discretito Así un tono Anaranjado Que estaba buscando A ver donde estaba El frontal Creo que está aquí En un tono anaranjado Con rayas Blancas Pero me parece Divino el color No sé Es muy muy bonito Creo que cuando me dé Un poquito de Espero De Sol En la cara Y en el cuerpo Creo que me va a quedar Súper bien Luego también venía Este top Del mismo estampado Mismo color Todo lo mismo Ya sabéis Los conjuntos Casi siempre son iguales Pero bueno Me pareció Diferente ¿No? Que llevase El top Casi todos los conjuntos Que llevo Son de dos piezas Y me gusta Que también Incluyan el top A juego Porque de esta manera La camisa El tercer Elemento De este conjunto Es una camisa Simple Básica Normal y corriente También Con el mismo estampado El mismo color De esta manera La camisa Me la puedo dejar abierta ¿No? Yo soy mucho De dejarme las camisas Abiertas en verano Y o bien Me tengo que poner Una camiseta de tirantes O bueno Me la dejo un pelín abierta Pero al final Acabo cerrándomela Porque claro Tampoco voy a ir Sujetador ¿Sabéis? Entonces pues bueno Me parece un puntazo Que te vengan las tres piezas Porque así Pues puedo darle Otro rollo Al look ¿No? Que si luego me apetece Pues me lo puedo combinar De otra manera ¿No? Al final esto Se puede combinar De muchas formas diferentes Y bueno El tejido El material Es de De poliéster ¿Vale? Fibra de poliéster Y bueno La camisa también Es bastante larguita Muy larga Lo estaréis viendo Por aquí Como me queda Y luego Si yo lo mismo Si yo tengo calor Pues me la remango Tal Esta Suelo todos los veranos Poner A ver esta no Porque me la acabo de comprar Pero bueno De un estilo parecido Todos los veranos Me la suelo poner Porque Me gustan un montón Las camisas ¿Sabéis? Si me conocéis un poco Lo sabéis Y le doy mucho Mucho juego En esta época del año Así que bueno Este conjunto De tres piezas También me pareció Bonísimo Muy de mi rollo Muy de mi estilo Y pues Decidí cogérmelo Bueno 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 Os he dicho hace nada Dos minutos Que mi favorito Era el primer conjunto Que os he enseñado Pero creo que no Creo que no Que mi favorito Si tengo que Numerar ¿No? Y ponerlos en un ranking Creo que el número uno Es este Que os voy a enseñar ahora Que además fue el primero Que vi en la web Y es que me enamoró Me enamoró A primera vista Este sí que es En un color Básico En un tono beige Que el beige me llama Me atrae Ya sabéis Y bueno Sobre todo me gustó El conjunto en sí Por la parte de arriba Que ahora os voy a enseñar Pero primero os enseño El pantalón Bueno Es un pantalón Como veis Recto En color beige Un color sólido Muy combinable Con cualquier zapato ¿No? Yo creo que combina Yo tengo muchas sandalias En marrón También en verde Le va a ir fenomenal Es elástico también Microelástico Además te viene La cuerdecita El material es El lino A mi el lino Me enamora Pero es verdad que Se arruga un poquito Un poquito bastante Voy a hacer Voy a intentar hacer La vista gorda Porque como me lo quiero llevar Yo sé que va a llegar Pues eso Como va a llegar Pero no pasa nada En verano todo vale El caso es que yo Ahora lo he planchado Súper bien Para que lo podáis ver Sin arrugas Yo soy doña Quitarrugas Arruga que veo Arruga que quiero quitar Hasta con la vista Pero claro Hay veces que no se puede Entonces bueno El pantalón está muy bien Porque es muy mono Pero como más bonito queda Es con el conjunto En sí Con la camisa Que Que le hace juego Que es así Estilo Años 80 Porque tiene aquí Las sombreras Ahora veis Las almohadillas Estas Y luego En los laterales Como veis Está abierto Y se cierra Con estas cintas Con estas dos cintas ¿No? Cuartecitas Por atrás También es monísimo Mirad la espalda No sé Es que me pareció Pues súper dulce Como dice mi madre Os dejo por aquí Como me queda No sé Me gustó Me gustó Muchísimo Y sabía que Iba a ser un acierto Porque las tonalidades Son muy yo Y además Pues los colores también Es verdad que Los tonos neutro Yo no suelo coger tanto tono neutro Porque ya en sí Yo soy neutra ¿Sabéis? Soy demasiado blanca Pero me da igual Es que este me encanta Ya cogeré color Si tengo que cogerlo Luego también me cogí Esta camiseta Que me gustó Un montón El rollo que tenía Un estilo muy diferente Es verdad que aquí Si que me tiré un poquito A la piscina Porque no sabía Si me iba a gustar Cómo me iba a quedar Pero bueno Luego Pues lo mismo que siempre Que de vez en cuando Intento atreerme Con cosas nuevas Y casi siempre acierto ¿No? Es una camiseta Sin mangas Normal y corriente En canalé Color blanco Con el cuello redondo Pero como veis Tiene esta abertura En uno de los laterales Que hace que ya El rollo ¿No? Del look Cambie completamente ¿No? Al final es una camiseta normal Pero ya tiene ese detalle Que hace que marque la diferencia ¿No? Entonces como tengo muchas camisetas De estas Pero nada de este estilo Decidí Decidí probar Y me la cogí ¿No? Y fue todo un acierto Porque me encanta Como me queda Muy muy bonita Divina Y bueno Hablando de camisetas También os voy a enseñar Otra Bueno os voy a enseñar La camiseta Y el pantalón Con la que me lo voy a conjuntar Mirad Es una camiseta en negro Os he enseñado el blanco Pues ahora en negro También de tirantes Pero Es que no sé Si lo vais a apreciar Tiene un Un escote En forma de corazón Creo que lo podéis ver ahí Preciosísimo Que tampoco tenía nada De este estilo Yo tengo la simple ¿Sabéis? La camiseta de tirantes De toda la vida Y oye Pues están bien Esas Pero si quieres Yo que sé Algo diferente Que el look cambie Dentro de que sea Un look básico O con colores neutro Pues Algo así Queda divino Y queda precioso Entonces bueno Como veis Es bastante Estrechita Pero es elástica ¿Vale? Mirad Estrechita Porque quiero que se pegue Al torso Pero luego Da bastante de sí También es canalé Pero es un canalé A diferencia del blanco Más Es más grueso ¿Sabéis? Esta me la quiero conjuntar Con este pantalón Que es un pantalón Lo voy a enseñar En algodón Creo que es algodón Largo A rayas También es verdad Que mira Esto no había caído Pero esto también es a rayas Blancas Blancas Las chicas ¿No? Que he visto Que lo llevan Así que yo me tenía Que hacer con uno Como veis Es bastante anchito Pero es que ahora Los pantalones Se llevan así Yo no sé Hace como caso De un año Que es cuando Comenzó otra vez La campana Y el pantalón ancho Y decía No yo voy a seguir Con mi pitillo Porque a mí es como Me mejor me queda Mejor me veo Y no No me gusta ese estilo Pues al final Puntito en la boca Porque Lo que se lleva Lo ves Te gustas Y al final Te lo compras Total que creo Que queda muy bien El conjunto Es un conjunto Que yo normalmente Estos colores En verano Nunca El negro No Incluso en invierno Tampoco Pero es que Me encantó Me encantó Y dije Mira Uy que se me cae La camiseta Me da igual Que suena O sea La lavadora Espero Voy a mirar Efectivamente Era la lavadora Digo Están haciendo un butrón En mi casa Un agujero Para poder entrar Podría ser ¿Por qué no? Bueno He cerrado un poquito La puerta Por si acaso Se escucha algo Aunque Yo lo sigo escuchando Espero que luego No se escuche demasiado En cámara Bueno Pues eso Que aunque es negro He decidido Arriesgar Y Cogérmelo Porque también Hay que cambiar un poquito Aunque es verdad Que a mí me gustan Las tonalidades vivas Pues Este verano Me pide otra cosa El cuerpo O quizás me pida de todo Yo creo que va a ser eso Me pide de todo Bueno El siguiente Bueno La siguiente cosa Porque esta vez no es un conjunto Es una prenda individual No es para mí Bueno Cuando me lo cogí Era para mí Pero cuando me llegó Mi madre Que ella siempre le gusta mirar Previamente Incluso antes que yo Lo que me he cogido Lo miró Le gustó algo Se lo probó Y me dijo Lorena Esto a ti no te va a quedar bien Me lo quedo yo Así que se la ha quedado ella Y algún día a lo mejor Me lo deja a mí Bueno Pero en un principio Me lo cogí para mí Me cogí este chaleco También a rayas Oye Yo no tenía la sensación De que me había cogido tanta raya Pues sí Pero ya es lo último Rayas horizontales Es un chaleco de punto Como podéis observar Divino Maravilloso Y precioso Y yo no sé por qué dice Que a mí no me va a quedar bien Cuando Me queda perfecto Mirad Os lo voy a dejar por ahí Lo que pasa es que tiene una cara Que vamos Bueno Se lo voy a dar Pero de vez en cuando También me lo pondré yo Este con un vaquero O bueno Es bastante versátil Se puede jugar mucho con él Y se pueden montar Looks bastante interesantes Con el chalequito Bueno Os he enseñado tonos así Bastante neutros Quitando las rayas Bastante Bueno Combinables Como os he comentado antes Y ahora hay que romper un poquito Porque oye Igual que os he dicho Que no hay un haul Si que os enseñe algún estampado Tampoco hay un haul Si que os enseñe Un color estridente ¿Cuál va a ser? A ver Si me conocéis un poco ¿Qué color os voy a enseñar ahora? Pues sí Habéis acertado Habéis acertado Amigos El rosa Rosa Forever Soy una pink lady Conjunto rosa Con pantalón Largo Y recto Este no es Para nada acampanado Es recto Y no demasiado ancho También es elástico Microelástico Y aparte tiene Esto para poder Meter el El cinturón Yo creo que no me lo voy a poner Ni con cinturón Porque es que me queda bien Me queda súper súper bien Y no creo La verdad O a lo mejor Si es un cinturón así Un poco diferente Para darle Como es un Un color simplemente Tanto la parte de arriba Como abajo Es del mismo color Yo que sé Para darle ahí un toque ¿No? Veremos Pero en un principio No va a ser así Solo Me lo voy a poner Entonces bueno Pantalón largo El material Es de De poliéster También Y va A conjunto Con Esta camisa Sin mangas Muy parecida Al conjunto Que me ha enamorado Es en color beige Pero bueno Esta Está cerrada Por los laterales ¿Veis? Y no es Con hombreras No tiene Nada Pero queda divino Queda precioso Mirad Os lo dejo por ahí Como me queda A ver A mí me resalta más Este tipo de colores Porque claro A la vista está ¿No? Pero También me gustan Los colores neutros Amigos Entonces bueno Un poquito de cal Y otro poquito de arena ¿No? Y bueno Vamos ya con el último conjunto Un conjunto que es diferente Muy diferente A lo que yo suelo llevar Tanto por la parte de arriba Como por la parte de abajo Que es una falda Yo Me cuesta bastante Llevar faldas No sé por qué Prefiero antes Llevar un vestido Que una falda Como que me siento No sé Más cómoda Pero bueno De vez en cuando Encuentro cositas Interesantes Que creo que me pueden gustar Y bueno Pues decido probar ¿No? Mirad A ver Os lo voy a enseñar Pero claro Así tampoco va a decir mucho Porque primero La tela Es de satén ¿Vale? Así muy caída Muy muy finita Entonces bueno Aunque lo voy a enseñar Así un poquito De piso y corriendo Para que os hagáis una idea Como mejor lo vais a ver Es cuando lo enseñe puesto Esta es la camisa Una camisa normal y corriente En un color blanco Champán No sé Porque no es ni blanco Ni mucho menos beige Es un blanco roto Diría yo Entonces Es normal y corriente Cuello redondo Pero Si tiramos hacia abajo Mirad Las mangas Yo creo que son Mangas de murciélago Creo Y si no Pues me lo invento Que en eso No me gana nadie En inventarme Los nombres De los tejidos Y de la ropa en general Entonces esta es la camisa Y esto de aquí Es la falda Que la falda Claro Es que lo veis así ¿Veis? Parece una cortina ¿No? Parece un estor Un estor no Parece el bandón ¿No? Lo de arriba Porque es que Se cierra así Entonces No lo puedo enseñar Bien Sin ponérmela ¿Sabéis? Bueno así más o menos ¿No? Sí Así más o menos Creo que os hacéis una idea ¿No? Como es muy finita Es una tela muy fina Muy caída A ver el satén Pues Y encima va abierta Pues es complicado enseñarla Pero bueno Más o menos ¿No? Entonces Es un conjunto Que fresquito Es Calor no voy a pasar Eso seguro Eso seguro Y luego pues es diferente ¿No? A lo que normalmente Me suelo poner Me gustó Y decidí probar A ver que tal me quedaba Bueno Ahí lo estáis viendo Juzgad vosotros mismos Y ya me diréis Me queda bien Me queda mal He acertado Sí No Que quede un chaparrón Con azúcar y turrón Bueno Pues eso Este era el último conjunto Que os enseño La verdad es que eran Bastantes cositas Por eso he decidido Hacer un vídeo Aparte Un vídeo exclusivo ¿No? Porque si no El vlog se iba a hacer Demasiado eterno Bueno amigos Pues ya está Hasta aquí todas las cosas Que me he cogido De esta tienda Wihall Lo voy a dejar por aquí Para que sepáis Como se llama Por si acaso Ya se os ha olvidado Y a ver Había muchísimas cosas más Y muchas cosas De las que También me gustaban Y sin problema Me las hubiera llevado Pero claro Ya no solamente es el problema De decir Bueno Es que tú no te lo puedes coger Es imposible No solamente es eso Es que luego Tampoco lo puedes meter En el armario Porque ya no entra Nada en el armario En los armarios Entonces Hay que comenzar A seleccionar Amigos Muy a mi pesar Pero tengo que Ser un poquito Selectiva A partir de ahora A mi la verdad Es que esta época Me chifla Me encanta Y siempre me vuelvo Más loca Que en otoño e invierno No sé por qué Pero siempre me pasa lo mismo Adiós And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then when you get bored Of killing me Silhouettes of you Are like a taunt Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Inside my palms Play with me like cats And a string You don't understand The pain it brings You don't ever wanna Give me wings You don't ever wanna Set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted With the evil voodoo Got me coming back For more Even when I